Segundo, no hay que creer todo lo que escuchas, tan solo que lo veas con tus propios ojos y hay veces que hasta los ojos te engañan. A través de redes sociales, Juan Rivera no se ha quedado callado y se ha puesto enfrente de todas y cada una de las personas que lo han señalado, ante el enorme contratiempo que tiene dividida a toda la familia Rivera. No porque no me vean trabajando sobre eso no quiere decir que no trabaje, o no porque no trabaje como ustedes quieran. Recordemos que hace tan solo unas semanas, su sobrina Chiqui Rivera, hija de Jenny, lo señaló de supuestamente estar pidiendo un pago de más de 300 mil dólares por el trabajo que realizó en la empresa de su hermana Jenny Rivera Enterprises. Pero como es fácil soltar la lengua, o en este caso los dedos, sin saber pues lo hacen. Según el también cantante, este dinero se le debe por una serie de producciones y canciones, en las que él trabajó como parte delegado de la conocida diva de la banda. Debido al señalamiento de Chiquis a Juan Rivera Leán, yo he oído los señalamientos por todas partes. Díganme como quieran, pero yo no creo que yo nací para trabajar todos los días de mi vida. Muchas personas lo han señalado a él y a otros miembros de la familia Rivera, asegurando que han vivido a expensas de la fortuna de Jenny a lo largo de tantos años. Ante esto, Juan Rivera no se quiso quedar callado y en este video, él le responde a quienes le preguntan, ¿de dónde tanto dinero? Juan también aprovechó para decir si es verdad o no que su fortuna está valuada en más de 10 millones de dólares. ¿Alerta de spoiler? No, no tiene tanto dinero, según él. Para empezar, usted que no importa si soy un... Estoy en su casa o en su sala, en cocinando su cochina o su baño. Juan asegura que a lo largo de su vida, él ha estado trabajando en diferentes cosas, que aunque ninguna ha tenido un éxito gigante y rotundo, si juntas todas va creciendo la vaquita. Juan Rivera tiene diferentes emprendimientos, incluyendo su casa productora, una línea de productos fitness, monetizaciones del contenido que publica en redes sociales, un salario en cintas acuario y varios negocios más. Juan también asegura que a él no le interesa, que lo cuestionen acerca de por qué no trabaja. Lo que él quiere es que su dinero genere rendimientos en los distintos rubros y negocios que ella tiene. Juan aseguró que eso lo aprendió de su padre, quien siempre fue un hombre de negocios. Por esta razón, Juan Rivera desde muy pequeño aprendió de él. El drama que vive en los Rivera vaya que se ha agudizado. Después de los señalamientos de Chiquis Rivera, quien no solamente habló mal de su tío Juan, sino también de su tía Rosy, asegurando que una persona muy cercana a ella se llevó más de 80 mil dólares y no le avisaron a los herederos de Jenny, o sea, sus hijos. En varias ocasiones, Juan Rivera ha salido a apoyar a su hermanita Rosy. Prácticamente todo el tiempo asegura que ella es un pan de Dios. Por esta razón, toda la familia se ha enfrascado en un sinfín de dimes y diretes y se han vuelto todo un equipo en contra de otro. La familia se ha dividido en pequeños grupos. Y a través de redes sociales, vaya que se tiran diferentes señalamientos. Debido a esto, en varias ocasiones hemos visto múltiples advertencias. Señalamientos indirectas. ¿Y cómo es que sacan diferentes trapitos al sol acerca de sus vidas privadas? Este fue El Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.